Hola amigos de Real Estate Hecho Fácil, soy Samuel. En ese video o en este episodio, porque también va a estar disponible en nuestro podcast, vamos a hablar de cómo nosotros llenamos un contrato legal para hacer wholesaling. Es importante que sepas de que el contrato que vamos a llenar hoy es el contrato que nosotros usamos en el estado de Texas, pero aún si tú no estás en Texas, tú vas a aprender mucho de este episodio porque la mayoría de las cosas que hacemos en nuestro contrato, tú los vas a poder aplicar a tu propio estado. Así de que empecemos. Ok, así que lo primero que voy a hacer es de que me voy a sentar en mi escritorio y aquí tengo un contrato ya llenado, listo básicamente. Es importante que sepas de que este contrato que tengo aquí no es un contrato de uno de nuestros deals reales, sino de que es un contrato que yo puse, que es como ejemplo, no es real. Sin embargo, todo lo que yo voy a hacer en este contrato es lo que haría si fuera un contrato real. De hecho, este es un contrato que básicamente yo copié lo de uno de nuestros deals y le cambié el nombre y le cambié direcciones, pero es así como yo lleno de deals. Este contrato es, como miras aquí, es de TREC. TREC es la asociación, la comisión de real estate del estado de Texas. Y este es el contrato de que ellos, como dice aquí, de que ellos promueven o que ellos le hacen promulgated, de que ellos mueven. Nosotros usamos este contrato el 95% de las veces porque es el contrato que usan los realtors en el estado de Texas. Entonces, es el contrato que la mayoría de las personas ya son familiarizadas con este documento. Muchas veces tú vas a hablar con una persona que es un poco familiarizada con el tema de vender o comprar real estate. Y si llegas y le muestras un contrato que no es promulgado por TREC, entonces ellos pueden sentir de que puede ser como un engaño o no es oficial lo que esto está llenando. Pero es importante que sepas de que hay otros contratos que nosotros usamos y hemos usado para comprar casas que no son promulgados por TREC, sino que son algunos contratos que han hecho algunos abogados para nosotros. Y de hecho, son más simples porque el contrato de TREC es largo. Tiene nueve páginas, once páginas con las últimas páginas finales para casas en el mercado. Entonces, es un contrato largo. Es un poco complicado. Y para algunas personas de que no son tan educadas, si se puede usar esa palabra, pueden sentirse un poco abrumadas por ese contrato. Entonces, tenemos un contrato corto que es más fácil para que ellos entiendan. Entonces, a veces usamos el otro contrato, pero hoy vamos a usar el contrato de TREC porque si tú aprendes a usar el contrato de TREC, entonces el otro contrato va a ser mucho más fácil para que tú lo llenes. Entonces, ya vas a saber qué hacer. Así que, antes de empezar, ¿dónde conseguimos este contrato? Este contrato nosotros lo bajamos de forma gratuita en la página de la Comisión de Real Estate de Texas. La comisión se llama TREC. Estas son las iniciales. T-R-E-C. Y si tú te vas a tu navegador de Google y pones TREC.com, entonces tú vas a poder... No, no se pones TREC.com, perdón. Si pones TREC o Texas Real Estate Commission, entonces vas a ver los resultados para la página de TREC, que es TREC.texas.gov. T-R-E-C.texas.gov de gobierno, G-O-V. Entonces, tú vas a TREC.texas.gov y esa es la página principal. Y el contrato tú lo vas a encontrar aquí bajo donde dice Forms o Formas. Vas a ver de que hay aquí esta opción de decir de contratos. Y aquí tú vas a poder bajar este contrato. Ahora, es importante que sepas de que tienes que usar el contrato correcto para la propiedad que estás usando. Si estás usando, si quieres, si estás poniendo bajo contrato un lote de terreno, entonces tú tienes que usar el contrato que es para lotes de terreno. En este caso sería el Unimproved Property Contract. Si estás usando, si estás comprando una casa nueva, que generalmente si estás como inversionista no vas a comprar una casa nueva, pero hay contratos para New Constructions, por ejemplo. También hay contratos para propiedades de que son condominios, ¿verdad? O tienen más de dos puertas. Por ejemplo, un Duplex o un Triplex. Entonces, es importante que tú tengas el contrato correcto. La mayoría de los deals que tú vas a hacer van a ser One to Four Family Residential Contract. Significa de que ese es el contrato para casas que son lo que nosotros llamamos Single Family Residence, que generalmente es una puerta de una a cuatro puertas específicamente. Y es importante de que te fijes que es el Resale que estás comprando. Entonces, si tú le das clic aquí, entonces vas a ver de que este es el contrato más común y tú le vas a poder dar download y lo vas a poder bajar. Voy a tratar de ser bien descriptivo con lo que estoy hablando porque este episodio lo vamos también a poner en nuestro podcast y tú lo puedes escuchar mientras vas manejando. Pero básicamente tú vas a la página de Trek, vas y buscas la parte donde dice Contratos y ahí tú buscas el One to Four Family Residential Contract Resale. Ese es el contrato que tú quieres usar si quieres hacer wholesaling para una propiedad que es una casa común y corriente. Ahí tú puedes bajar el contrato. También nosotros usamos el contrato de Trek, como mencioné al principio, porque es el contrato más común. Es el contrato que usan los agentes de Realister en Texas. Entonces, es el contrato que la gente está familiarizada. Y algo que quiero que tú sepas es de que yo no te voy a enseñar cómo llenar el contrato. Yo te voy a enseñar cómo yo lleno el contrato. Este video es con propósito educacional, pero también es con propósito de entretenimiento. Yo no te estoy dando consejo legal para llenar un contrato. Siempre que tú llenes un contrato, tienes que verificarlo con un abogado porque estás legalmente dando tu palabra a algo. Entonces, esta es la forma como yo lleno contratos, pero yo no soy abogado y yo no te puedo dar consejo legal y decirte tú debes de hacer esto. Yo te voy a enseñar cómo yo lleno un contrato para hacer wholesaling en Texas. Entonces, tenemos este contrato que yo ya tengo pre llenado y vamos a ir parte por parte viendo cómo vamos a llenar este contrato. Vamos a empezar en la página número uno del contrato, en la sección número uno que dice Parties o las partes. Entonces, en esta sección tú vas a poner cuáles son las partes de este contrato. Vas a poner los nombres de los dueños. Entonces, en este caso, en este contrato, yo puse de que el dueño es una pareja, están casados y vamos a poner los nombres de las dos personas. En este caso, si solo fuera una persona que solo tiene, que no tiene esposa o no tiene esposo, entonces solo va un nombre. Y si estás comprando una casa que ya está abandonada o que le pertenece a un hijo de alguien que murió, entonces en esta parte tú pondrías el nombre de uno de los hijos o de todos los hijos. Muchas veces no vas a poder poner el nombre de todos los hijos en esta parte la primera vez que firmas el contrato porque probablemente no estén ahí y solo vas a poder poner el nombre de uno de los hijos. Pero es importante que sepas que después, para que este contrato pueda funcionar para el día del cierre y para que la compañía de título pueda usar este contrato, van a necesitar los nombres de todos los hijos de la persona que murió. En este caso, nadie ha muerto. Entonces, solo voy a poner que Jorge y Carla Valdés son las partes que, como dice el contrato, en esa parte son los sellers. Entonces, ellos son los que están vendiendo el contrato. Y en la parte donde dice buyer o comprador, entonces tú vas a poner el nombre de la compañía, la LLC o tu nombre personal, quien está comprando la propiedad. En ese caso, yo puse realizar hecho fácil LLC, está comprando la propiedad. Y esta parte es extremadamente importante. En el estado de Texas, todos los contratos se pueden asignar, pero algunas compañías de título no saben asignar un contrato. No pueden asignar un contrato si no está en esta parte de aquí de que tú puedes asignar. Entonces, estas palabras, and or assign, es lo que a ti te deja hacer wholesaling. Es lo que a ti te deja asignarle el contrato a alguien más. Entonces, esto debe de ir aquí. En el nombre, quiero mencionar de que el nombre es preferible que, el nombre que esté aquí es preferible que sea el nombre de los tax records. Eso es el nombre de los vendedores. Entonces, tú te puedes ir al tax record y ver el nombre de los vendedores. Y es importante de que lo tengas de forma correcta. Generalmente también yo les digo, tú puedes poner el nombre de cómo sale en tu ID en su licencia de conducir. Entonces, tú le puedes pedir el ID a ellos para asegurarte de que ellos pongan el nombre de contrato correcto. Entonces, esa es la primera parte, en la parte de parties. En la parte de property, siempre en la primera página. Entonces, tú vas a poner la descripción legal de, vas a poner la descripción legal de la propiedad. La descripción legal no es 123 Example Drive, Dallas, Texas. Esa no es la descripción legal. La descripción legal, tú tienes que encontrarla. Generalmente la vas a encontrar en el distrito de Appraisal. Entonces, si tú vives en el condado de Dallas, tú puedes poner Dallas Appraisal District. Y puedes ir a la página del distrito de Appraisal de Dallas. Y ahí tú puedes, donde dice Search Appraisal, o Search on a Map, tú puedes buscar ahí en esta página la descripción legal de la propiedad. Solo tienes que poner la descripción. Y ahí vas a ver cuál es la descripción legal de la propiedad. Y tú vas a poder ponerlo aquí. Si estás usando un software como Propelio, entonces Propelio te va a dar la opción de cuál es el nombre legal de la propiedad. Entonces, en este caso, ponemos el lote, ponemos el bloque, ponemos generalmente este nombre que está aquí, que es la descripción legal del development. Y ponemos la ciudad y ponemos el condado. County of Dallas, en este caso City of Dallas. Y en esta parte, donde dice Known Us, ahí es donde ponemos la descripción, así como la encontramos en el internet o como la encontramos en el servicio de USPS. En este caso, la dirección es 123 Example Drive, Dallas, Texas. Es una propiedad que no existe. Pero ahí es donde tú pondrías la dirección de la propiedad. Vamos a bajar al número 3, siempre en la página número 1. Y aquí es donde tú vas a poner el precio por el cual tú estás comprando esta propiedad. En este ejemplo, nosotros estamos comprando la propiedad por $105,000. Entonces, ponemos de que es una venda en cash. Entonces, en el 3A ponemos cash portion of sales, payable to buyer closing, lo que le va a llegar al, lo que el comprador final tiene que pagar el día de cierre. Ponemos que es $105,000. Y después, en la 3.C, 3C ponemos de que son $105,000. Generalmente, no ponemos nada en esta parte, a no ser que nosotros estemos comprando la propiedad para nosotros y estemos financiando, estemos sacando un precio para financiar. Entonces, tendríamos que ponerle que usaríamos un third party financing addendum, que se llama. Puedes encontrar ese en la página de Trek. Pero si tú no estás comprando la propiedad, no eres el comprador final, entonces no es necesario que pongas ese addendum. Nosotros, una de las cosas que le decimos a la gente es de que se preparen para comprar la casa si el deal no puede salir. Y a veces les decimos de que es una buena idea estar preparados con un financiamiento para comprar la casa si hay que hacer algo como un double closing. Pero si no vas a hacer eso, entonces no vas a poner el third party financing addendum. Si estás pensando en comprar la propiedad con un financiamiento, con un prestamista o hard money lender, entonces sí tendrías que poner aquí el third party financing addendum y llenarlo. Pero en este caso vamos a hacerle wholesale esa propiedad y no le vamos a poner third party financing addendum. Al final de la página, al final de cada página en este contrato, entonces vamos a poner las iniciales de el comprador, Real Estate Hecho Fácil y los vendedores, Juan Vázquez o Jorge Vázquez y Carla Vázquez. Entonces solo tienen que poner sus iniciales al final de cada página en este contrato. En la página número 2, en la parte de arriba de cada contrato, vamos a poner la dirección de la propiedad. En este contrato, la dirección de la propiedad va al principio de cada página. Y aquí llegamos a lo que es el earnest money y termination option, que es la punto número 5 de la parte 2. Aquí es donde nosotros vamos a poner que vamos a ejecutar el título con nuestra compañía de título y vamos a poner quién va a ser nuestro agente escrow. Por eso es importante de que tú sepas qué compañía de título vas a usar para hacerle wholesale a esa propiedad y quién es el agente escrow en esa compañía de título. Entonces nosotros en el contrato, en la parte 5, estamos diciendo de que X-Title Company, que es la compañía de título que nosotros vamos a usar, con John Mark, que va a funcionar como el agente de escrow, y vamos a poner la dirección de la compañía de título. Entonces tú tienes que saber qué compañía de título vas a usar para limpiar el título y vas a poner la información de la compañía de título aquí. Aquí tú vas a poner cuánto vas a poner de earnest money. Earnest money es dinero de buena voluntad. A nosotros no nos gusta poner más de 100 dólares de earnest money. Earnest money es lo que tú vas a salir de tu bolsillo para ejecutar el título. Y básicamente si tú no puedes cerrar la propiedad, entonces ese dinero que está en escrow, tú lo pagas a la compañía de título, ese dinero le va a ir al vendedor. Entonces tú decides cuánto dinero vas a poner de earnest money. Algunas personas que saben mucho de real estate van a decir, no, yo requiero el 1% de earnest money. Pero generalmente nosotros no ponemos más de 100 dólares de earnest money. Nos gusta poner de 50 a 100 dólares de earnest money. Porque si ponemos mucho dinero de earnest money, entonces si ponemos 1,000 dólares, 2,000 dólares de earnest money, le decimos al comprador, nosotros compramos varias propiedades al mes y no nos gusta tener 2,000, 3,000, 4,000 dólares en escrow con estas propiedades. Por eso nosotros ponemos 50 dólares de earnest money. Entonces nosotros ponemos aquí cuánto nosotros vamos a dar de earnest money y también ponemos si vamos a pagar por el periodo de opción. Generalmente cuando estás comprando una propiedad en el mercado, entonces tú vas a pagar para un periodo de opción. A nosotros, nosotros no pagamos por un periodo de opción porque generalmente el periodo de opción es lo que tú estás pagando por una propiedad que se está vendiendo y hay muchos compradores detrás de esa propiedad. En esta situación estamos comprando propiedades off market que no están en el mercado. Entonces generalmente no hay competencia para comprar la propiedad. Generalmente el vendedor solo está hablando contigo. Entonces nosotros no compramos option fee, lo dejamos en blanco y si tenemos que comprar option fee, no nos gusta dar más de 100 dólares de option fee. Pero esto todo es negociable. Cuánto vas a poner de earnest money es negociable, cuánto vas a poner de option fee es negociable. Nosotros hemos puesto hasta mil dólares de earnest money y cero dólares de option fee y hemos hecho hasta 20 dólares de earnest money, 20 dólares de option fee y a veces hemos hecho 20 dólares de earnest money y 200 dólares de option fee. Entonces todo es negociable. Lo que tienes que saber es de que estas dos cosas van a salir de tu bolsillo. Estas dos cantidades van a salir de tu bolsillo. Van a ir a escrow. La vas a depositar con la compañía de título. Y si no compras la casa y si tienes que terminar el contrato, entonces ese dinero va a ir al comprador, al vendedor. Perdón, básicamente vas a perder ese dinero. Vamos a bajar a la parte 5B de la página número 2 del contrato. Y aquí eso es extremadamente importante. Eso es el termination option, el periodo de opción. El periodo de opción es lo que a ti te protege como comprador. Recuerda, tú estás poniendo esa casa bajo contrato y después vas a tener que asignar un contrato. Nosotros le decimos a las personas que están empezando, no hay razón para que tú no compres un periodo de opción. Debes comprar un periodo de opción. Un periodo de opción es lo que a ti te protege de básicamente cerrar y decir, no voy a comprar esta casa y no tienes que, no tienes que tener que sufrir. No tienes que, bajo la ley, tú puedes hacerlo, salirse del contrato sin ningún tipo de repercusiones. Entonces nosotros le decimos a la gente que compren periodo de opción por lo menos, por lo menos 7 días. Pero a mí me gusta poner hasta 20 días de periodo de opción. Significa de que en estos días de periodo de opción yo tengo la oportunidad de promover mi propiedad y si no la puedo vender, puedo terminar el contrato. Es importante que tú le hagas saber al vendedor que tú puedes terminar el contrato con ese periodo de opción. Es importante que el vendedor esté consciente de que mientras el periodo de opción esté activo, tú puedes simplemente terminar el contrato y no van a haber problemas. Es algo importante que tú le tienes que comunicar al vendedor. Aquí el número 6, la póliza de título o el policy title. Entonces nosotros le decimos a los vendedores que nosotros vamos a comprar la propiedad y vamos a pagar costos de cierre. Entonces aquí es donde nosotros le damos aquí el checkmark diciéndole a las personas que nosotros estamos cubriendo los costos del cierre y generalmente la póliza de título es la parte más costosa de los costos de cierre. Entonces cuando nosotros le decimos a la gente, nosotros vamos a cubrir costos de cierre, ponemos aquí de que nosotros vamos a cubrir estos costos de cierre y vamos a comprar la póliza de título en la compañía de títulos. Generalmente es la misma compañía de títulos que pusimos anteriormente. En este caso, ex title company. Ok. Número 6.8, 6.8, me imagino 6 a 8. Siempre en la página 2 del contrato de Trek. Entonces nosotros aquí en esta opción le damos de que no vamos a hacerle ningún amendment a la póliza de título. Solo lo dejamos así, de que no vamos a hacerle ningún amendment, no vamos a hacerle ningún cambio a la póliza de título. Lo dejamos así y no hay problema. Ok. Iniciales aquí en la parte de abajo, importante. Página número 3. Dirección aquí arriba. Siempre va a la dirección aquí arriba. Aquí vamos a lo que dice survey. ¿Verdad? El survey. Entonces nosotros generalmente no requerimos un survey para la mayoría de nuestras compras de propiedades residenciales porque no son necesarias para el cierre. Pero si es una propiedad que tú estás comprando y si es un lote grande, tal vez fuera de la ciudad, entonces un survey puede ser algo que te puede ayudar y puede ser útil especialmente para el comprador final. Entonces en esa parte es donde nosotros ponemos si va a haber survey o si no va a haber survey. Entonces si va a haber survey, entonces nosotros ponemos de que tres días después de que ese contrato esté ejecutado, entonces quién va a comprar el survey o el comprador o el vendedor. Generalmente es el vendedor. Nosotros decimos si el survey es necesario, nosotros ponemos de que nosotros vamos a comprar el survey. Pero si el vendedor ya tiene un survey, entonces nosotros ponemos de que en esa parte de que ya nosotros tenemos un survey aquí. Pero generalmente si es una propiedad residencial, entonces ponemos de que no es necesario y lo dejamos simplemente en blanco. Número, vamos a ver, aquí en la página 3C, numeral E, ¿verdad? Title analysis y esa parte vas a chequear si la casa es una casa que está en una HOA, ¿verdad? Entonces si está en una HOA, entonces le vas a dar clic aquí. Si no está en una HOA, entonces le vas a dar clic aquí, ¿verdad? Depende, pregúntele al dueño si está en una HOA. Si está en una HOA, entonces tienes que llenar un addendum para HOA. Pero si no está en una HOA, entonces simplemente lo pones aquí y no hay problema. Pones iniciales aquí en la parte de abajo. Ok, seguimos en la página número 4. Dirección arriba. Te aconsejo de que leas todo este, te aconsejo de que leas todo este contrato. Pero algunas cosas en el contrato no van a ser tan aplicables si estás haciendo wholesale. Pero es importante que tú leas todo este contrato para que tú sepas qué es lo que está pasando en la condición de la propiedad. Entonces aquí lo que nosotros hacemos en la condición de la propiedad es de que le damos check de que si la propiedad... Déjame pensar. Ok, en el estado de Texas, en el estado de Texas, entonces todas las propiedades tienen que hacer un disclosure notice que se llama un disclosure notice si ellos viven en la propiedad. Y básicamente es para protegerte a ti. Entonces ellos van a tener que llenar una página y la página la puedes encontrar, de hecho, en la misma página de Trek. Si te vas a la página de trek.texas.gov, te vas a contratos y vas a contract addenda. Entonces debería de haber aquí un addendum, other forms. Aquí, seller disclosure notice. Entonces si tú te vas aquí al seller disclosure notice, entonces en el estado de Texas, si los dueños viven la propiedad, entonces ellos te tienen que llenar este disclosure notice. Entonces, básicamente ellos están diciendo qué es lo que ellos saben de la propiedad y eso te protege a ti. Entonces aquí lo que vas a hacer en el contrato es de que vas a poner si los dueños te llenaron ese disclosure notice cuando estaba firmando ese contrato o vas a poner aquí de que el comprador o el vendedor todavía no ha recibido el notice. Entonces en tres días de ese contrato ellos te tienen que entregar el notice. Entonces yo te recomiendo de que tú lo imprimas y se lo de y le digas usted tiene tres días para darme este contrato. Esto es básicamente como un periodo de opción. Es legal de que si tú pones siete días para que ellos te den este disclosure notice y ellos no te lo dan en esos siete días, no te lo han dado en esos siete días, tú puedes terminar el contrato. Pero aquí tú pones de que ellos por ley ellos se tienen que dar el disclosure notice en este en este contrato. Lo que dice de que ellos tienen tres días para darte esta página ya llena y si ellos muchas veces nosotros vamos a un contrato, vamos a un appointment y llevamos el disclosure notice. Si lo llenamos con ellos, entonces ellos lo llenan ahí con nosotros y después nosotros lo agarramos y le damos check de que nosotros ya tenemos el disclosure notice. Ok, esa parte última se dice Seller Disclosure of Lead Base Paint. Entonces básicamente en el estado de Texas, todas las casas que fueron construidas antes de 1978, el dueño te tiene que dar, el dueño te tiene que dar una forma que se llama Lead Base Paint. Entonces déjame Lead Base Paint Disclosure. Tú te vas de nuevo a la página de Trek, te bajas a los diferentes contratos y aquí en los diferentes contratos ves este contrato, este adendum que se llama Addendum for Seller Disclosure of Information. Básicamente si la casa fue construida antes de 1978, ellos tienen que firmar este documento, ¿verdad? Por ley. Ok, algunas cosas, si los dueños de la propiedad viven en la propiedad, entonces te tienen que dar el disclosure para el disclosure de los sellers. Muchas veces tú vas a comprar propiedades que están vacías o propiedades que son inherited, o sea que ellos la heredaron. Entonces si ellos heredaron y no han vivido en la propiedad, entonces ellos no tienen que llenar estos disclosures, pero es mejor al menos el Lead Base Paint de que los dueños o las personas que quedaron con la propiedad o que tienen el poder de la propiedad te llenen el disclosure de Lead Base Paint. Entonces tú aquí estás poniendo de que ese contrato te está diciendo de que ellos, si la casa fue construida antes de 1978, ellos tienen que llenarte este adendum. Ok. Seguimos en la página 5. Ok, llegamos a la página 5, ponemos la dirección aquí arriba. Aquí es donde nosotros decimos de que vamos a comprar la propiedad as is o así como está en la condición que está. No le vamos a requerir al dueño de que ellos hagan cambios a la propiedad, hagan arreglos. Nosotros la vamos a comprar as is. Aquí es donde nosotros le damos check mark para que los dueños sepan de que nosotros estamos comprando la propiedad as is. Entonces, si bajamos a número 8 en la página número 5, número 8, entonces aquí es donde si tú eres un agente de bienes raíces o eres un broker en el estado de Texas, tú tienes que hacer disclosure. Básicamente le tienes que decir a las personas, yo soy agente de real estate o yo soy broker. Entonces, básicamente tengo conocimiento de real estate que tú no tienes. Tengo ventaja en esa transacción. Entonces, por ley, los agentes y los brokers tienen que decirle a las personas de que ellos son agentes o brokers. O si hay alguien en la compañía que es agente o broker, aquí tiene que haber un disclosure de que hay alguien en la compañía que es agente licenciado o con broker. Si tú no tienes licencia de real estate y no eres broker, entonces lo vas a dejar aquí en blanco. Ok, closing, fecha de cierre. Tú vas a poner aquí la fecha que vas a cerrar. Saca tu celular y asegúrate de que pongas una fecha que no sea fin de semana y que no sea una fecha donde hay un holiday, que no sea Thanksgiving o algo así, sino de que sea un día de semana que podemos cerrar. Entonces, calcula cuánto tiempo vas a poner el closing. Es importante que sepas de que te tienes que poner un closing realista. A nosotros nos gusta poner 30 días de closing en nuestros cierres. Eso nos da lo suficientemente tiempo para promover la propiedad y nos das lo suficientemente tiempo para que cualquier problema que haya con la propiedad que tenga que ser resuelto, la compañía de título tenga tiempo de trabajar. Entonces, nos gusta poner 30, 20 días, ¿verdad? Lo bueno es de que si pones 30 días, entonces aquí dice que el closing of the sale will be on or before. O sea que podemos cerrar antes de esta fecha. Lo que no podemos hacer es cerrar después sin hacer un amendment al contrato. En otro video voy a hablar de amendments. Entonces, yo puse el 2 de junio del 2022 porque el 2 de junio del 2022, entonces tenemos una clase de wholesaling. Entonces, si estás interesado en aprender de wholesaling, puedes tomar la clase con nosotros, ¿ok? Ok, ponemos nuestros, obviamente, ponemos de nuevo nuestras iniciales, página número 6, ponemos en la página de arriba, en la parte de arriba ponemos nuestra dirección, la dirección de la propiedad. Posesión, esta es donde nosotros le decimos al vendedor de que vamos a tomar posesión de la propiedad el día del cierre. Entonces, le damos check aquí, upon closing and funding. En fin, nosotros le estamos diciendo a las personas, el día de cierre, nosotros nos convertimos los dueños de la propiedad. Entonces, cualquier cosa que tengas que sacar antes de ese día, después del día del cierre, tú ya legalmente no eres dueño de la propiedad. Nosotros somos los que tomamos posesión de la propiedad. Aquí es donde ponemos este. Si tú estás haciendo un temporary lease, en temporary lease muchas veces nosotros hemos hecho deals donde la gente necesita el cierre porque necesita el dinero, pero después dicen necesito dos semanas quedarme en la casa para moverme. Entonces, si tú haces un temporary lease, entonces en vez de open closing and funding, le darías clic aquí. According to a temporary residential lease, promulgated by tech. El temporary residential lease, de nuevo, ¿dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar en la página de TREC. TREC tiene todo lo necesario para que tú puedas hacer. Entonces, está en alguna de estas partes. Residential lease, aquí, regarding residential leases, addendum regarding residential leases. Entonces, pero generalmente va a ser open closing and funding, ¿verdad? El día del cierre, nosotros tomamos posesión de la propiedad. Esto es lo que ponemos aquí. Vamos a bajar aquí a special provisions. Special provisions es importante. Nosotros ponemos y siempre tienes que poner de que buyer to pay all closing costs for both the buyer and the seller. Nosotros en special provisions le decimos a la gente y le decimos a la compañía título de que el comprador que somos nosotros va a pagar todos los costos normales de cierre del vendedor y del comprador. Si tú no pones esto en special provisions, entonces la compañía de título va a dividir los costos de cierre el día de closing y después la persona va a decir, yo pensé que tú ibas a pagar los costos de cierre. Puede que haya confusión. Entonces, aquí es donde tú le dices a la compañía de título de que tú vas a pagar todos los costos de cierre. O no tú como wholesaler, pero la persona a quien va a tener el contrato asignado, el comprador final. Special provisions, ¿qué cosas pueden ir en special provisions? A mí me gusta agregar un addendum para special provisions y es lo que yo hago. Yo tengo un documento que se llama add on forms y es básicamente una página que yo le agrego porque no puedo poner todos estos términos en el contrato. Entonces, yo pongo todos esos términos en una página separada y después al final del contrato pongo de que hay un addendum para special provisions. Entonces, cosas que me gustan poner en special provisions es de que yo voy a pagar costos de cierre. También yo pongo en los costos de special provisions de que yo tengo acceso a la propiedad. Pongo en special provisions de que todas las cosas que queden en la propiedad después del día de cierre van a ser propiedad mía ahora. Y también pongo en special provisions de que yo tengo el derecho a asignar la propiedad. Entonces, a mí me gusta poner estas cosas en special provisions y explicarle al dueño qué es lo que significan. Entonces, en este ejemplo dice buyer will pay all normal closing costs for both the buyer and the seller. Aquí le estoy diciendo yo de que yo voy a pagar todos los costos de cierre para el comprador y vendedor. Y después yo pongo en special provisions buyer accepts the property as is. Le estoy diciendo que yo compro la propiedad en la condición que esté. Y después yo pongo que seller will grant buyer access to the property prior to closing. Entonces, a mí me gusta poner en special provisions si es necesario de que el vendedor me va a dar acceso a de que yo me va a dar acceso a la propiedad antes del día de cierre. Y eso me ayuda a mí porque si yo estoy haciendo wholesaling, yo quiero llevar a personas que sean compradores finales para que vean la propiedad. Yo quiero poner en el contrato de que el vendedor está de acuerdo con darme acceso a la propiedad para que ellos miren la casa. Es más fácil si la casa está abandonada porque generalmente no les importa. Dice, sí, no hay problema. Y de hecho, si la casa está abandonada, el día que yo pongo el contrato, pongo un lockbox en la casa para tener acceso a la propiedad. Pero si los dueños están viviendo en la propiedad, entonces tú siempre puedes llegar a un acuerdo y decirle, ¿Sabes qué? Voy a traer en dos semanas o en una semana un grupo de personas a que vayan a ver la propiedad y ustedes tienen que darme acceso a la propiedad. Entonces, pongo eso en special provisions extremadamente claro. Pongo de que los sellers agreed that any and all items left in their property after closing become the sole property of the buyer to dispose of the buyer's sole discretion. Todo lo que ustedes dejen en la propiedad después del día de cierre se convierte en mi propiedad y yo puedo hacer con eso lo que yo quiera. Entonces, si ustedes tienen un piano que quieren tener y lo dejan en la propiedad después del día de cierre, yo tengo el derecho de deshacerme del piano. ¿Verdad? Un ejemplo. Y después yo pongo buyer may assign its right, title and interest it into the agreement. Yo le estoy diciendo a las personas, yo tengo el derecho de asignar este contrato. Y son cosas de que a mí me gusta poner y dejar bien en claras en los, dejar claras en los special provisions. Entonces, tú puedes poner esas cosas aquí en special provisions. Puedes poner solo buyer to pay all closing costs for both the buyer and the seller. Es importante que al menos esto vaya. O puedes bajar ese documento, hacer ese documento y agregarlo al contrato como un addendum. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. De hecho, voy a dejar un enlace para que tú puedas bajar esa página de special provisions. En este caso, yo borraría esto porque esto solo aplica si es para una casa que estoy comprando con alguien que vive en la casa, con un, con alguien que renta la casa. Voy a dejar esas dos cosas en el documento para que tú las mires y ver cuáles aplican para ti. Pero te recomiendo a de que agregues esto a los special provisions del contrato y así te protege mucho. ¿Verdad? Dice aquí a número, ¿dónde vamos? Número 14. Básicamente lo que está hablando el, no número 14, número 12, perdón, en la página número 5. Página número 6. Es de que esa parte tú no pones nada, pero aquí el contrato explica de que el dueño de la propiedad, el día de cierre, él va a tener que pagar taxes y va a tener que pagar el mortgage y va a tener que pagar liens. Y esas cosas van a salir de lo que nosotros decimos en los proceeds. O sea, que si el dueño debe 100 mil dólares, debe 50 mil dólares y nosotros estamos poniendo la casa en contrato por 100 mil dólares, el día del cierre, él no va a recibir 100 mil dólares, sino de que la compañía de título va a hacer el pago del mortgage y él va a recibir el resto de lo que le quede. Entonces, eso es lo que dice esta parte del contrato. En número 12, dale una leída. Ellos van a tener que pagar property taxes, van a tener que pagar liens y van a tener que pagar el mortgage del dinero que a ellos les haya quedado. Iniciales aquí y nos vamos a la siguiente página. La siguiente página no tiene muchas cosas que son más cosas que tienen que ver con attorney fees y mediation. Son cosas de que aplican mucho a casas que están vendiendo el mercado con una gente de real estate. No aplican para ti, pero siempre dales una leída para saber qué es lo que hay. Pones iniciales aquí abajo y pones la dirección de la propiedad aquí arriba. Y llegamos ya a la página donde pones la dirección aquí arriba, página número 8 del contrato. Dice notices. Aquí es donde vas a agarrar la información del vendedor y el comprador. Básicamente, cómo tú vas a estar en contacto con ellos. Vas a poner la dirección tuya de tu negocio, de tu casa, tu número de teléfono y tu correo. Y le vas a pedir la dirección a ellos donde viven en ese momento. Si viven todavía en la casa que van a vender, van a poner su dirección, el número de teléfono y el correo. Eso le sirve a la compañía de título para contactarlos. Porque la compañía de título va a empezar a pedirles cosas para el proceso de asignarte y limpiar el título de la propiedad. Entonces aquí es donde tú, donde te había explicado la parte pasada, donde tú le vas a dar check a los addendums que tú hayas puesto. En este caso ponemos un addendum de el Lead Based Paint porque la casa fue construida antes de 1978 y el contrato dice que si la casa fue construida antes de 1978, ese addendum tiene que ir. Entonces le damos check y le damos check también a otras listas porque yo te dije de que quería agregar esta forma de special provisions, ese add-on de special provisions al contrato. Entonces aquí es donde lo agrego. Le doy aquí check, other list y aquí dice special provisions addendum. Entonces eso significa de que hay un addendum para la parte de special provisions. Aquí es donde yo se lo pongo. Si vas a hacer un temporary list, entonces le das check aquí. En este caso no estamos haciendo un temporary list. Voy a hacer otro video explicando un poco más de cómo es eso, pero es básicamente donde tú llegas a un acuerdo con el dueño de la casa que le vas a rentar o se puede quedar en la casa después del día del cierre. Básicamente eso es todo lo que vas a hacer. No van a ver attorneys en este caso porque no es necesario, pero ponemos nuestros iniciales aquí abajo y aquí en la página número 9 ponemos la dirección aquí arriba y aquí es donde ponemos nuestras firmas. Entonces yo pongo mi firma como comprador y Jorge y Carla ponen sus firmas como vendedores y el día de que el último vendedor pone su firma es el día que vamos a poner la fecha aquí como que el contrato fue ejecutado. Entonces si estás mandando ese contrato por DocuSign, no pongas la fecha hasta que la última persona haya firmado porque cuando la última persona del contrato firma es de que el contrato queda válido y ejecutado y es el día que vas a poner aquí en la fecha. Entonces el día que pongas aquí en la fecha es el día de que vas a empezar a estar contando para los días de opción y el día donde vas a estar contando para que el dueño de la casa te regrese las formas que se tiene que regresar, etcétera y etcétera. Y eso es básicamente aquí ya no es necesario que tú pongas nada, pero generalmente yo siempre lo pongo por hábito y lo hago porque los software que yo hago para hacer eso electrónicamente lo ponen automáticamente. No hay brokers en esta transacción de wholesaling, esto va en blanco y aquí es donde tú vas a tener un recibo de la compañía de título del earnest money y del option fee que tú hayas pagado. Entonces eso es básicamente qué es lo que vas a hacer una vez de que tienes este contrato firmado, vas a llevar este contrato, se lo vas a enviar a la compañía de título y la compañía de título lo que va a hacer en este caso es de que ellos te van a dar un recibo, de que ellos recibieron el dinero del option period, del periodo de opción o el dinero del earnest money, ¿verdad? Y ellos te van a dar el recibo, para eso es esa última página. Así que eso es básicamente el contrato a TREG, así es como yo lo lleno y es como una forma básica de hacerlo. Entonces dale like a ese video, dale compartir si te ha ayudado. Voy a dejar algunos recursos y todas las cosas que hablé en este video, voy a dejar recursos para que tú los puedas bajar. Tenemos un curso de wholesaling si quieres ser parte de eso para que tú puedas hacer wholesaling. Y te recuerdo, ese es un contrato válido en Texas, pero si estás en otro estado de Estados Unidos, estas cosas básicas te van a ayudar para llenar esos contratos. Lo puedes aplicar. Obviamente siempre chequeando con un, siempre chequeando con un abogado para saber que estás haciendo las cosas bien. Así que si aprendiste mucho en este video, dale like, dale compartir, déjanos un comentario, mándanos un correo, síguenos en nuestras redes sociales, nos encanta escuchar acerca de ti. Yo soy Samuel, ese fue Real Estate Hecho Fácil. Nos vemos en el próximo video o episodio. Real Estate Hecho.